Estamos ubicados en Ruta Nacional 147 a inmediación de calle Franco Pastores. ¿Qué ha pasado? Hemos recibido un mensaje al centro de operaciones que unos menores han encontrado una persona sin vida. Es por tal motivo que lo trasladamos al lugar a los fines de contratar la adversidad del hecho y definitivamente hemos encontrado una persona mayor, mayor de edad, sexo masculino, sin vida. Bueno, la zona aquí es transitable muy poca debido a la obra que hay aquí, ¿verdad? Exactamente, como usted lo dice. Es poco el tránsito que tenemos debido a la obra que se está construyendo y por tal motivo esta mañana los menores lo han encontrado. ¿Menores de la zona iban caminando? Sí, menores de la zona. Iban caminando por el sector y se encontraron con ese desenlace. ¿Eran menores que pasaban por el lugar o qué estaban haciendo? Sí, habían salido e iban caminando por el sector, que es una caja de la zona y cuando vengan el cuerpo dan aviso, justo pasaba una patrulla, un mueble policial y era un aviso de la persona que estaba en el sector en el canal. Hoy los chicos están resguardados. Sí, eso generalmente es la primera medida que hemos adoptado. Hemos llamado al personal del CANAF, que viene de conjunto con la psicóloga y estamos esperando a los progenitores por el tema que es un tema muy delicado, el testimonio de los menores. ¿Cómo sigue aquí la operatividad? Bueno, muy buena pregunta. Estamos haciendo todo el resguardo del lugar. Estamos esperando que llegue el fiscal al lugar para hacer todo el procedimiento y el levantamiento del cadáver. Estamos, vuelvo a decirte, no te puedo dar mucha información sobre la misma persona, dado que estamos, esta idea de investigación, establecer los datos filatorios y los causales del deceso. Horas más tarde, luego de las primeras requisas al cuerpo, la policía de la provincia pudo confirmar que se trata de Eber Ezequiel Aguilar, un joven de 26 años que tenía solicitud de paradero por parte de su pareja y era intensamente buscado desde el sábado 22. A prima fácil, se habría suicidado.